Hola mi especial y querida familia de sonidos del mar es para mí un placer saludarles y el día de hoy les traigo un vídeo muy pero muy 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 especial y tiene que ver con cómo saludar la bóveda espiritual cómo protegernos con la bóveda espiritual y sobre todo cómo limpiarnos de las malas energías con la bóveda espiritual comenzaré hablándoles acerca de el uso de esta bóveda espiritual que es tan especial y tan importante sin duda la bóveda espiritual nos permite evolucionar la conexión que tenemos en el día a día con nuestros espíritus con nuestros guías espirituales y sobre todo también con el santísimo es por eso que aprender a saludar la bóveda espiritual es necesario y sabiendo también que todos tenemos nuestras particularidades y nuestras formas de saludar el día de hoy quiero enseñarles la mía y la que le enseño a mis ahijados para que para que ustedes también lo aprendan de una forma respetuosa y sobre todo honesta es por eso que comenzaremos diciendo que no es necesario tener la bóveda espiritual siempre encendida siempre que salgamos necesitamos apagar nuestra luz o siempre que acabemos de hacer oración apagarla a no ser que hayamos hecho una petición concreta y queramos dejar dejarla encendida de lo contrario creo que no es necesario mantener una bóveda espiritual alumbrada en todo momento ya que nuestro cuadro espiritual si no nos lo pide no necesita tanta luz es por eso que comenzaremos pidiéndola el permiso y la bendición de dios padre hijo y sobre todo de nuestro guía espiritual y nuestro cuadro espiritual dándonos la bendición y tocando tres veces la bóveda hay personas que lo hacen con tres golpes hay personas que lo hacen de diferente forma yo siempre digo que hay que ser respetuoso recatado y sobre todo con muchísimo cuidado es por eso que yo les aconsejo hacer tres golpes ante la bóveda comenzaremos prendiendo nuestra vela pidiendo la licencia de nuestro guía espiritual este es el saludo básico podemos rezar un padre nuestro podemos rezar una ave maría pedir la misericordia a la luz y sobre todo la redención de todos los buenos espíritus del altísimo para que siempre nos acompañe dándonos paz tranquilidad y armonía luego que hemos pedido la bendición del santísimo hemos saludado a nuestra bóveda espiritual si lo vamos a hacer para irnos a nuestro trabajo o si lo vamos a hacer para salir no es necesario prender la vela simplemente con que lo hagamos como nos podemos santiguar escuchen muy bien santiguar ante la bóveda espiritual santiguar y saludar saludar es tocar nuestra bóveda pedirle la licencia la bendición a nuestros santos nuestros muertos nuestros guías a todos nuestros antecesores y muy bien explicado también porque nuestros santos porque algunos tienen estampitas imágenes de la religión católica y es muy respetable y muy valeroso santiguándonos como nos vamos a mojar con nuestra mano derecha un poquito la mano en la copa del santísimo y nos vamos a santiguar dándonos la bendición o con nuestra copa del vaso del guía espiritual no con la de las otras cortes espirituales ni con la de los otros egun o difuntos porque porque la de nuestro guía espiritual nuestro guía siempre va a estar con nosotros y el santísimo ni se diga entonces son estos dos vasos la copa y el vaso principal el que nos va a permitir santiguarnos ok ahora bien cuando vamos a limpiarnos porque limpiarnos primero porque todos afrontamos días difíciles en los cuales tenemos envidia celos habladurías chismes cosas negativas a nuestro alrededor gente envidiosa que es lo que sobra en este mundo lamentablemente pero necesitamos limpiarnos y depurarnos cómo lo podemos hacer a través del uso de dos cosas que son muy importantes el agua de la misma bóveda o si bien tenemos les recomiendo tener cerca su bóveda una colonia cualquier colonia les sirve en especial de rosas en especial de jazmín en especial de sándalo puede ser cualquier tipo de colonia que nos sirva para depurar y limpiar nuestra energía nuestro aura nuestro astral ok en este caso a mí en particular me gusta usar esta que es agua agua florida o agua de las siete potencias a mí esto me mata el agua de las siete potencias me fascina esta es de chamel camacho s a de la habana cuba a veces se consigue a veces no hay años que se consigue a veces no desaparece de repente como si fuera un fantasma pero si ustedes consiguen la el agua original de florida o el de las siete potencias es ideal para que ustedes se puedan limpiar despojar y sobre todo quitar esas malas energías que hay a nuestro alrededor en este caso usaré el agua de las siete potencias africanas que nos servirá la colonia que nos servirá para limpiarnos en nombre de dios padre hijo espíritu santo de mi guía espiritual de todo mi cuadro y de los seres que me administran pido licencia para limpiarme ante la boda espiritual quitando todo escojo de maldad envidia de murmuraciones de chismes de malas lenguas de enfermedad y de todas las cosas malas o negativas que quieran aquejarme me limpio con la bendición de dios todopoderoso la de mi guía espiritual y la de todo lo que me administra con la bendición de mis mayores me despojo y me limpio ante esta bóveda dejando de lado las cosas negativas por qué nos sacudimos porque al sacudirmos estamos dejando los fluidos negativos energéticamente en la bóveda espiritual no es que la bóveda espiritual se vaya a contaminar no es que la bóveda sirve para trascender del plano terrenal al plano espiritual y recuerden muy bien cualquier persona puede tener o cualquier familia puede tener su bóveda espiritual es por eso que es necesario que nos limpiemos en este caso me siento más fortificado con más paz con más tranquilidad porque es esta limpieza la que permite quitarnos esas cosas negativas ahora bien les prometí también enseñarles cómo protegernos ante nuestra bóveda espiritual especialmente cuando vamos a salir de nuestra casa no es necesario recuerden muy bien prender siempre la vela lo podemos hacer en un momento o no cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer con algo que les expliqué desde el primer vídeo que puse acerca de cómo poner la bóveda espiritual y para qué sirve y es la cascarilla recuerden muy bien siempre yo ando diciéndoles cascarilla cascarilla de esto me va a volver vendedor de cascarilla no es cierto la cascarilla nos va a servir y es muy elemental si ustedes la quieren hacer después les voy a dar un vídeo acerca de cómo se hace la cascarilla nos va a servir para limpiarnos pero también ojo protegernos entonces cómo lo vamos a usar lo vamos a usar a través de dos cruces que vamos a poner en nuestras dos manos pidiendo la licencia del santísimo para que nos proteja para que malos ojos no nos vean malas malos no nos toquen malos pasos no nos persigan malas lenguas no nos hablen para que todo lo bueno no sea y lo malo se nos vaya pidiendo la bendición y el poder de dios todo poderoso para que él siempre nos proteja y nuestro guía espiritual así podemos limpiar pero también proteger muy bien proteger proteger para que para que no entren a nuestra vida los las cosas negativas los arayés la cosa que no queremos dentro de nuestro día a día así lo podemos hacer ahora bien cómo limpiar nuestra casa comenzaremos diciendo que es necesario ponerle a la bóveda espiritual algo bien bonito como unas flores un girasol unas rosas que nos permitan decirle a nuestros seres queridos que deseamos limpiar también nuestro hogar es por eso que comenzaremos diciendo que el incienso es elemental para limpiar y depurar nuestra casa empezaremos haciendo la oración que les dejaré en este link que es para alejar los malos espíritus rezando un padre nuestro luego la oración para alejar a los malos espíritus y finalmente prenderemos nuestra varita de incienso en este caso este incienso nos servirá para limpiar nuestra casa armonizarla y tenerla en paz luego de que observemos que nuestro incienso comienza a prender lo dejaremos para que esos humos ese fluido nos sirva y limpie todo nuestro hogar porque porque esta varita y el aire y el aroma que desprende nos va a ayudar a limpiar ahora bien nuestro hogar también lo podemos consagrar y santiguar después de que ya lo hay hayamos hecho una limpieza física recuerde muy bien no vale la pena hacer una limpieza espiritual si su hogar se encuentra patas arriba desordenado mugriento mal horroroso usted para qué va a pedir buena energía si no se preocupa ni siquiera por la limpieza de su casa eso no tiene coherencia está de acuerdo entonces es por eso que para santiguar nuestra casa tomaremos la copa espiritual la copa del santísimo y comenzaremos a regar agua por toda nuestra casa comenzando desde la puerta hacia adentro pidiendo que la luz del santísimo los buenos espíritus nos acompañen siempre evocando siempre la alabanza a los buenos espíritus mil bendiciones mi linda familia de sonidos del mar recuerden que los quiero muchísimo les agradezco por todos esos bellos comentarios por seguirme por suscribirse a este su canal familia de sonidos del mar y sobre todo por comunicarse conmigo nuevamente les recuerdo mi número telefónico es más 52 1 5 55 19 19 096 recuerden muchas veces no puedo contestarles tan rápido pero siempre lo voy a hacer con cariño con amor y con respeto mil bendiciones para todos ustedes recuerden que lo importante es la fe la actitud para triunfar y sobre todo las ganas para cumplir todos nuestros sueños mil bendiciones y que la luz la misericordia nos acompañe hoy mañana y siempre mil bendiciones para todos ustedes hoy y Gracias por ver el video.